¿Qué onda amigos? Hoy vamos a jugar un juego que me han pedido bastante que se llama Roblox Así que vamos a intentar que onda vamos a jugar el Roblox Así que ya me puse a instalarlo, vamos a jugarlo Así que si te gusta el tipo de videos, puedes agarrarlo, así que vamos a conectarnos Es un juego que se parece mucho a un jueguito de mi infancia que se llama Jabotel Ok, ahí me puso ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ok, vamos a entrar a un Noxo que pues dice, ok, dice Bike Shop y hay un comestible Vamos mejor al Bike Shop, vamos a ver si venden pues bicicletas como dicen por acá ¿Dónde puedo entrar a esto compadres? ¿Dónde puedo entrar? ¡Una, hay una moto! A ver, dice Brookhaven Apartment, ok, voy para arriba, dice Luxury Apartment Bike Shop, vamos a entrar a la Bike Shop ¡Ah, cabrón no puedo abrir, wey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ábreme! ¡No me abrió, wey! ¡No me abrió! ¡Ey! ¡Ábreme! Pues quiero comprar una bicicleta, ¿no? ¡Ey! ¡Ahí entré! No, no puedo entrar, wey, vamos a ver allá arriba que hay Dice, Bike Shop, apartment, petit house ¡Ah, mamoncito! Y oigan, ¿y cómo puedo hacer mi casa? ¿Cómo puedo hacer mi casa en Brookhaven? Yo no, no, no lo entiendo todavía Así que vamos a buscar Eh, yo, yo siento que por aquí vamos a... Bueno, voy a ganar la moto ¿Listo? Me voy a... ¿Cómo manejo la moto? Ok, ¡ay! ¿Por qué no puedo entrar arriba? A ver, manejala ¡No la puedo manejar! No la puedo manejar, ok Voy a buscar casas Ok, dice que Casa Me salieron unos cestos Vamos a buscar Una de madera Vamos a ver esto Dice que hay macantes Le picamos Ok Vamos a comprar una casa Aquí en Brookhaven Que... Ok, ok, ok Hay buenas casas, eh Vamos a agarrar una casa Tipo... Tipo gringada, viejo Vamos a agarrar una tipo gringada Me gusta esta Está construyendo la casa Así que vamos a entrar, compadre Vamos a entrar a la casa Dice ¡Oh, el Compita Hill! Hay por los que quieran jugar conmigo Aquí en Brookhaven Ahí está El Compita Hill Dice que está esperando Vamos a entrar a mi casa A ver qué pedo Miren, le voy a hacer un room tour Room tour de mi casa mamalona Epale, miren Qué bonita está Tengo... ¿Qué es esto? Ah, para lavar mi ropa, wey Pasadito de verga Todo chingón Vamos para arriba Vamos para arriba Yo creo que por aquí Ok Miren La casa está chida Pues se va a hacer una venta de madre Que está muy pequeña Miren, aquí puede cagar el muñequito Este A la vez Está perdona A mi casa Ok Entonces ya tengo una casa Tengo que comprar un vehículo Vamos a ver un vehículo Ahí schoolers Ahí Ok Aquí hay un cajito de gocars Le picamos No entra, wey No puedo No puedo escalar el cajito de gocars Ok, vamos a buscar por acá Aquí Cajito de gocars Ok, bien Me subo Me subo Y como lo manejo Oh Estoy manejando el cajito de gocars, wey Ala, que bonito, wey Ay Wow Wey, está mejor esto que el capibara Mil veces está mejor este que el capibara No mames Ala este, viejos Wey, vamos por todo Brookhaven Vamos a darle por aquí Yo creo que Uy, hay un Starbucks Nos paramos aquí en Starbucks O sea, yo ahorita en el Starbucks Me da un caramel macchiato, por favor No hay nadie, wey Ah ¿Por qué no venden nada? ¿Qué pedo con la gente? No venden o nada No quieren hacer paga ¿Qué pedo? Bueno, dice Cerizo Brookhaven A ver A ver, yo ya me perdí Supone que hace rato Estamos en esta parte de aquí Y había Como un tipo Oxxo Hola Es un mail and package O sea, una Como paquetería Y puedes enviar lo que sea Pero tampoco hay nadie Oh Puedo trabajar de eso A ver, le picamos Ya soy empacador Ahora, ¿qué hago? Me tengo que meter aquí a la casa Y tengo que entregar La paquetería Ok Y cómo Ahora, ¿cómo agarro Cómo agarro las Las cajas? Ahora, sí, tengo que ver Cómo agarro las cajas Que si Eso se me hace bajar De complicado A ver, ya A ver A ver Cálmate Aquí está No brinques Agarremos las cajas Ahí está Ya agarré la caja Ya tengo la caja Ya tengo la caja Pero vamos a dejarlo A ver A ver A ver Por dónde Lo podemos dejar Uy, se abrió aquí algo Uy Hay un sótano Un sótano En Brookhaven Ala Encontramos un sótano Ok Dejamos la caja ¿Cómo la dejo? ¿Cómo dejo la caja? Bueno La voy a guardar Pero hay un sótano Y aquí ya está oscuro Uy Cayó algo ¿Lo vieron? Cayó algo ¿Y será que aquí están los payasos De la deep web De Feb y Giovanni? Miren Sigo Sigo yendo Ok Cada vez se hace más estrecho esto Ok Estoy en una Oh Estoy exactamente Donde dejan la ventilación Ok Pero ¿Y de ahí para dónde amigos? Ya no puedo salir A ver ¿Cómo salgo acá? Ok Ok Es como una grieta ¿no? Voy a seguir eso Que es como un Cosito verde Ala Cada vez se pone más Estaba tirado esto amigos No estaba tirado ¿verdad? ¿Será que nos están buscando? ¿Será que hay alguien aquí? ¿Cómo puedo poner luz amigos? Hola Ya no quiero trabajar aquí amigos Estaba duviendo Hola No hay nadie amigos Me voy a salir Capaz viene el jefe Y me dice Oye que peor que está haciendo acá Tengo ese problema Que ya no sé Cómo salir Y aquí me marca Que son las 7.26 de la mañana En Brookhaven Así que no sé Por dónde irme No sé por dónde irme Hola Ok Voy a ver si puedo irme a mi casa Ok Ya me teletransporté Vamos a ver si tengo vecinos por acá Ok Órale Ahí está un motel En Brookhaven Vamos a visitarlo Vamos a ver qué pedo Hola vecinos Hola ya llegué amigos Parece que no hay nadie Parece que Parece que estoy como en un lugar Donde no hay nadie wey Solo estoy yo A ver Motel Órale Estoy trabajando en el motel Vamos a chismar A ver quién está por aquí Bueno Esto no es un cuarto Ok Entonces aquí está Oye Pero aquí vive gente Miren Aquí vive azul celeste Vamos a buscar ¿Y por qué tiene eso azul celeste? Se le está incendiando la casa Se adopta Me puso se adopta Azul celeste Hola Hola azul celeste Quiero entrar a tu casa Se está incendiando parece Azul celeste No me contesta ¿Cómo escribo? ¿Cómo escribo acá? Uy Tiene un carro bien chido Azul celeste Ah ya se hace azul celeste Voy a entrar a su casa Órale Vamos a hacer un room tour Azul celeste ¿Te parece? Bien Aquí están Los cuatro ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? Me tiró ¿Qué pasó amigos? ¿Qué pasó? Me tiró ¿Lo vieron? Bueno Pero hay más gente acá Hola Hola chiquitilla Hola Goku ¿Cómo andan? Uy me hice A ver Llevar en brazos ¿Pero a quién llevo brazos? Órale Que loco está El juego está Bastante raro Pero Está Está cool En cierta parte está cool Ok Voy a hacer policía ¿Cómo me quito esto? Ya no quiero ser cartero amigos Quiero ser policía Ok Me voy a aplicar a esto Oh Voy a hacer policía Necesito Se supone que necesito Una Un cuete Dejito tener un cuete ¿Dónde encuentro un cuete? Vamos a buscar cuetes Yo creo que por aquí Tienen que tener cuetes No No encuentro cuetes Debería haber cuetes ¿No? Oh Aquí está Ya tengo un cuete Listo Vamos a ir por el mar amigos Vamos a ir por el mar Arriba manos Oigan Arriba manos Soy la autoridad Ay No alguien me hace caso Uy Uy La chocó Alto O disparo Ah Alto Alto No Ah no reacciona No reacciona Alto Alto policía Le ando dando sus buenos tiros No me hace caso Policía Policía de Brookhaven Párate ahí Oye Párate ahí No me hace caso amigos Tendré que usar la fuerza Tendré que usar la fuerza Eh Pa 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 Le estoy dando bala viejo Si no No reacciona Tendré que buscar un carro Vámonos Tenemos que buscarlo No Agarré un Agarré un patín Arriba manos 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 Que pido Entré con él Quédate ahí Quédate ahí Quieto 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 No manches Entré compadres Entré Ahora amigos Que les gustaría Que hiciéramos más Aquí en Brookhaven Para que Hiciéramos más cosas Y los que me pueden agregar Estaría increíble Que me agregaran Para pues Que estuviéramos jugando juntos Mientras yo voy a seguir Siendo policía Por un rato Aquí en Brookhaven Pero Tengo que ver La manera que me hagan caso Nadie me hace caso Víjos Por verdad que digo alto Nadie se puede En alto Pero bueno Vamos a seguir explorando Aquí es un Daycare Órale Vamos a entrar al Daycare No creo que me digan Nada Si traigo Armas Ok Hay algo Para que los niños jueguen Ok Para que se jueguen Los niños O sea Como una tipo niñera No No quiero niñera Quiero Quiero prácticamente Seguir mi trabajo Como policía Pero nadie hace caso A ver Dice Rockstar Ok Yo creo que aquí Puedo comprar ropa Una ropa De policía Estaría buenísimo Comprar una ropa De policía Mamalona A ver No No puedo Uy Se está yendo Se está yendo Se está yendo Ese wey Está saliendo fuego Es esa madre Alto Alto Policía De Brookhaven Alto Nadie obedece Nadie me obedece Alto 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 Es la misma Que me chingó Oye Por qué Por qué Me sacaste Oye Somos amigos Se supone Por qué Me sacaste De tu casa Llame Aus Hola Mucho gusto Azulito No sé No sé Qué Problemas Subimos Hace ratito Pero Quiero solucionarlos Azulito No hace caso En un día Me escribe nada A ver Yo creo que lo estoy Haciendo mal Azulito Eh Ay Está Está en esa cosa Alto 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 Ay Aquí está Oye Por qué Esta persona Si parece Más humano Que Nosotros Orale Bueno Voy a entrar A su casa Y No me dejan De entrar Dejan De entrar A tu casa Arriba las manos Ay No Uy Como ellos Si me pueden Chingar Y yo no puedo Chingarlos a ellos Amigos Yo creo que va a ser Todo por el día De hoy Yo creo que va a ser Todo por el día De hoy De Brookhaven Así que los invito A que se suscriban Justo aquí En la campanita Y pues nada Amigos Que estén muy bien Que esto me los bendiga Y no olviden suscribirse Y pongan Que podemos hacer Aquí en Roblox Que más juegos Podemos jugar Y pues nada Que estén muy bien Hasta luego Ustedes me cuidan Chaito